Música Avanzan los juegos interbarrios y veredas organizadas por la administración municipal. El pasado 6 de noviembre, iniciaron en el Coliseo los deportes de conjunto, como voleibol y balonmano. Pues la verdad el torneo está un poco difícil ya que todos los barrios están esforzando por dar lo mejor de cada uno, pero pues no somos la excepción y día a día estamos entrenando y en la lucha para sacar el equipo y el barrio adelante. Bueno, usted me contaba que usted fue el que se echó este proyecto del equipo de voleibol al hombro, ¿cómo hizo para convocar a las perronadas del barrio? ¿Cómo hizo para estar aquí hoy participando? Listo, primero que todo fue gracias a nuestro presidente de Junta de Acción Comunal, segundo Nates Veloz, que me dijo, pues es que estamos armando un equipo para sacar diferentes deportes, entonces pues yo me destaque más por la rama del voleibol y pues convocar no fue nada fácil, pero pues se armó un buen equipo y ya estamos acá y todos los días estamos en la lucha por el entreno. Bueno, ¿el partido de hoy cómo quedó? El partido de hoy quedamos dos a uno, dos sets arriba, hubo un desempate porque los dos primeros sets quedaron empatados, pero pues al final se dio la guerra y pudimos ganar. Bueno, vimos que el otro barrio tenía una buena barra, no mucho, el barrio Gaitán, invite a la comunidad del Gaitán para que venga y los acompañe en los próximos partidos. Invito a toda la gente de mi barrio Jorge Eliezer Gaitán que hagan parte de este bonito proyecto, no solamente es este deporte de voleibol, tenemos diferentes ramas como tejo, va a haber muy pronto bingo y tenemos otro de fútbol de salón para que apoyemos todos la comunidad de nosotros. JCH Noticias. Llegó la Navidad a Tecni Repuestos. Prepárate para la época más feliz del año con todo lo que necesitas para decorar tu hogar. Modernos árboles, espectaculares instalaciones y toda la decoración que hará brillar cada rincón de tu casa. Además, contamos con una gran sección de juguetes para sorprender a los más pequeños en esta Navidad. Y lo mejor, contamos con sistema de separado. Visítanos en nuestro nuevo local, en la carrera 51, número 4838 media cuadra antes del Colegio Liceo Mixto. Tecni Repuestos, lo mejor para tu hogar, en un solo lugar.